En la radio hay un pollito Y el pollito pío En la radio hay un pavo El bavo tru 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 El gallo corococo Y la gallina coja Y el pollito pío En la radio hay una paloma En la paloma cru El bavo tru 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 El gallo corococo En la gallina coja Y el pollito pío, y el pollito pío, y el pollito pío En la radio hay también un gato, en la radio hay también un gato Y el gato mío, la paloma ru, el pavo clu clu clu, el gallo corococo Y la gallina co, y el pollito pío, y el pollito pío En la radio hay también un perro, en la radio hay también un perro Y el perro guau guau, el gasto mío, la paloma ru, el pavo clu clu clu, el gallo corococo Y la gallina co, y el pollito pío, y el pollito pío, y el pollito pío Y el pollito pío En la radio hay una cabra En la radio hay una cabra Y la cabra me El perro guau guau El gato millao Y la paloma ru El pavo clu 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 El del cocoroco Y la gallina co Y el pollito pío Y el pollito pío Y el pollito pío En la radio hay un cordero